¿Qué pasa, amigos? Así es, de vuelta en el mapa de Colombia, en el Real Map, y el día de hoy, parce, tenemos un pedido de taxis, pero cosa brutal, parce, vea, cuatro camiones y todo, vea, aquí está el lado de Andrea, ¿cómo vamos, Andrea? Andrea. Buenas, mis amigos, bien, aquí estamos con esta semana de taxis, y pues, en este rato, pues, Cicce y yo, pues, llevamos como Tesla arriba. Obvio, el carro del carril, ese es mi carro, es que este es mi carro, la compañía me mandó mi carro de una vez ahí. Y bueno, amigos, ¿qué? ¿Cómo? Yo iba a saludar al Daner, ¿eh? Yo iba a saludar al contentario. Hola, 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 ¿qué pasa, Ater? ¿Cómo vamos, hermano? Hola, está conmigo, con un convoy de... camiones colombianos parceros y vamos a acabar en la silla yo me acomodo en la sillita y hoy vamos desde Fusakasuga amigos la idea es llegar a Bogotá, claro que sí vamos a poner a Bogotá a estrenar varios taxis hermano ¿cuántos taxis hay aquí? 3, 6, 6 taxis hay 24, 24 taxis bueno, ¿qué camiones tenemos el día de hoy? en mi caso yo estoy manejando una Chevrolet Kodia que esta es una C70, ¿cierto? y en el caso una International 4400 bueno, a ver, ¿no? nos hagas un gano, ¡vámonos, vamos amigos! nos vamos ay, parce la costumbre la costumbre de no tener nada en la visual encima del carro, parce yo pensé que me iba a estallar contra algo porque las varillas de ahí, de la parte de arriba y dije, pues madre, ¿contra qué le voy a cascar? yo dije, ¿contra qué le voy a cascar? claro, claro, parce ok, amigos, aquí vamos nos fuimos en caravanita ah, espere que creo que el tráfico tenemos 15 ah, ayer la pagamos sí, 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 espere a ver tráfico 1 listo listo, ahora sí, papá hacia la capital de Colombia claro que sí, amigos con una buena caravana buena caravana ok, amigos listo, séptima listo, séptima y voy subiendo, sí ¿qué motores tiene usted? yo traigo un Cummins de 370 caballos de fuerza ¿cuál parte yo le puse un KD430? ¿cuál parte yo le puse? yo le puse 430 yo le puse 330 ¿cuál que menos le puse? ¿cuál que menos le puse? se vino, sí se vino de humilde se vino de humilde se vino de humilde se vino de humilde no, ni para qué ponemos a correr entonces al viejo Dan, el socio sí, eso, ahí lo dejamos atrás ahí lo dejamos putado ahí voy, ahí voy ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va con cuidadito ¿qué pasó? ay, ay, ay ¿qué fue de freno? freno a su marcha ¿y este man qué, mano? ¿pero qué es? ¿qué es eso? ¿ese man qué le pasa, bro? ¿quiere frenar taxi también? ¿parce? ¿quiere frenar taxi? ¿quiere que le bajemos uno de esos? ¿y lo dejamos ahí? no, acá tengo que tener cuidado pero es que prende el direccional en el último segundo en el último segundo prende el direccional bueno, yo no digo nada porque yo también muchas veces lo hago en la vida real, ¿eh? así lo ve bueno, me doy cuenta que ya, que ya tengo el man ahí metido prende el direccional como para decir yo lo traía prendido, hermano por si lo tuve bueno, Bogotá, Girardo bueno, ok acá a la derecha agarramos autopista y a fondo a fondo, amigos los bien, amigos que abajo en la descripción del video les dejo el link del canal de Tanner por si quieren adquirir pues estos mods lo único que tienen que hacer es contactarse con él al igual que el canal de Sidze y de Andréa claro que sí por ahí también les dejo el link para que vayan se suscriban activen la campanita de notificaciones y nos fuimos, amigos novenitas es 70 km por hora vamos, sí, vamos, sí es que rico como suena ese ese freno de motor como suena, mano uff ah, y ese también tiene freno de motor ok, ahí está pero suena suavecito bailando no, se va a decir pusimos el que no era nada pusimos el que no era oiga, ¿y por qué solo veo así quebrada, sabanera? ¿por qué soy el único piloto certificado? muy rápido no, que va vamos a 70 vamos a 70 por ahí, yo voy a 78 y nos alcanzo que raro ahí viene, ahí viene Andréa ahí viene Andréa pero en paradas no viene esta viene ando volantazos me han dicho vea, vea, vea vea, vea vea, vea vea, vea vea le está metiendo sabor lo chévere lo chévere de eso es que no tiene el realismo de los parisiga que hay en la vida real uy, porque si llegamos mañana esta vida está horrible para transitar según el gobierno en junio la entregan pero yo lo dudo yo lo dudo muchísimo pero no pero que junio junio de que año es que claro es que es eso ellos no especificaron de que año puede ser cuando se acabe el gobierno de nuestro pres y claro puede ser puede ser de la despedida de gobierno entregue esta vía sí y sucede no sucede muchas veces ese gallo entregan vía no, parce no, parce échale maíz ese pobre gallito alguien quiere maíz para ese gallo desde ayer me dijo que estaba mal sí, sí, sí del mes pasado pase que transmití tanto estoy súper jodido pero pues que se o sea que o sea que a Fález le hace daño de trabajar mucho le hace daño trabajar mucho sí, señor sí, señor por eso es que hay que subir videos día de por medio no mentira no, que locas todos los días vine hito todos los días vine hito no, lo que me mata mi realidad es grabar este tipo de videos sino que en los directos yo grito mucho ay, no eso sí lo confirmo eso sí lo confirmo mira, mira, mira amigo, mira este man va lento en el carril izquierdo Dios pero que locura a ver camiones a la derecha no sabe la ley nosotros vamos a fuego vamos es dándole grito vamos a 70 pero porque el man de adelante no ha dejado pasar pero vamos pero vamos prudente o sea vamos volandito pero pero a una velocidad controlada yo no he llegado así yo no he llegado no, eso está pesado no, ahí verá ahí verá si esto pesado así y esta vaina va pesada así ¿cuánto pesará cada carrito? ¿qué? una toneladita yo creo por ahí yo le pongo más o menos sí por ahí pero el remol tonelada 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 el remol además de que yo voy recién desayunadito entonces almorzado perdón ya no las 3 de la tarde no, si como así mano vamos es pesado entonces porque si ah ok amigos entonces metemos al carril derecho de nuevo porque vamos lento yo voy subiendo pero voy subiendo lento 70 kilómetros hasta que más 73 voy yo no se vaya a meter el firelighter firelighter dios si como no si como no 30 minutos la tenia encendida si como no que si hombre mejor dicho desde que salio la tenia encendida si desde que sali la tenia encendida si tenia mi video estaba que la aprendi desde no es que son así si vealo diga diga que tiró el intermitente diga que tiró el intermitente ahi lo estoy mirando pero quien se cambió el carril usted casi cierra usted casi cierra la internacional que estaba ahí al lado no, no, no pero es porque estoy viendo para atras y la tico me desvié ya digamos ahi otra vez vea, vea ahi prendí el direccional y vamos a meter al derecho y estoy seguro este man se va a meter estoy casi seguro de que este tipo que me va a atravesar acá porque es que este tráfico es todo huelido pana no ven los espejos bueno ahí voy subiendo a 90 93 kilómetros por hora voy yo no, inventarse usted no va a 90 yo voy a 97 y no lo alcanzo 91 a 90 papi vamos 94 mira esto es no, 95 El que va a 100 es otro Así como vamos Así como vamos a llegar rápido No, es que eso lo necesitan urgente Es que eso es para semana Santa papi Necesita, necesita No, es que de socio Es que ese de ahí que yo si lo cierro Yo soy sin miedo No, es que mi carro no va a ir a tanto Mi camión no está andando tanto Parse, yo sé mirar No, yo sí que me ando para detrás Me voy a salir con el que tengo al frente Se le metió 400 que Ah, pero igual no Lo bueno es que todos tenemos la misma velocidad Yo aquí voy tratando de superar la velocidad Ahí fue Uy, de esos Uy, el del bus Ay, el del bus Perrito, pero que le pasa al del bus Que se parqueó ahí Casi melo No, casi melo Masco ahí Pero es que Vea el palo Vea, vea, vea Vea Pinche puerco Se pasó por la verma Se pasó por la verma ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ah, viene 130 kilómetros por hora Vea Vea Pinche loco Ahora sí voy volando Ahora sí voy volando No, yo voy a 120 No, yo voy a 120 Yo amo mi vida Yo valoro vida 120 Y ama su vida Y yo, sí Ya ama su vida Yo no subo No, ya Ya, hasta ahí me llegó Más allá No puedo subir Esta vaina Yo estoy valorando vida Vale No, el mío no sube De 112 No sepas Eso 116 Valorando vida Volteo a ver atrás Y ese mío viene Como alma Que lleva al diablo Uy, sí Se apareció Y es como un loco Dios mío Dile, dale, dale Con toda Con toda Uy, no papi Qué pulero Más loco Estamos siendo hoy Parque No, y Andrea Y y Zane No lo volvemos a ver Lo borramos Lo borramos Detrásito Me supongo De que es combo De caravana Y no No, pero vamos De caravana Pero, pero vamos O sea, pero vamos Prudente Yo lo único que he hecho Es pasarme por la verma No, nada más Nada más Nada más Dicen Bueno, voy a la velocidad De un carrito chiquito Imagínate Va a 135 ¿Sista cuánto vienes? 142 135 nos botaron No, olvídelo Más de 111 No, yo aquí le bajo Esa culpa Yo no confío en esa culpa Yo le bajo Se mascó el carro Veste loco Se lo pegó No, le paja Que le cascó Con la Parce le cascó Con la madrina Le cascó Con la parte de atrás ¿Cuál es? No, invente paja Se mató Se mató Se mató Se mató Se mató Menos 8 Menos 2 Vea este piro Vea este piro Casi me mata Vea esta Vea, agradece Que este camión Tiene buenos frenos ¿O yo? Uy, parce ¿Qué camión Para tener frenos El suyo, hermano? No, venga Se dice ya Voy prudente Voy prudente No, sí Se nota lo prudente Me ganó la curva Me ganó la curva Cuidado Muchachos Los que vienen ahí atrás Cuidado Un loco Eh, socio Vea este piro Eh, socio Me ganó la curva Venía muy rápido El carro casi se me voltea Solo queda más Velo, velo, velo Velo, velo Cambien de carril Danner y Andrea Porque el de la Volvo Se va a meter ahí Velo, velo Esperemoslo Esperemoslo A que ellos arranquen Siste también Espere, porque es que El de la Volvo Está como imprudente Sí, sí, sí Véanlo, veanlo Bueno, ahí voy más o menos Espere, a ver ¿Le bajamos del público? No, la logré subir A 140 La mía también No, yo 142 la logré subir Más allá, no Pero Prudente, prudente Prudente, prudente Para usted, no sé En curva y en todo En curva yo Eh, anden Que nosotros Con sí Somos muy locos Manejando Para manejar Prudente Para eso la toma el carro A rato Es que le metemos Le metemos prudencia Al asunto Pero A veces Metemos una En cada Nosotros hacemos La guerra del centavo Cuando traemos Un centígrito Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Hágale Ahora sí Métanle Sí O O Hasta el camino Sencillo O en buce Pero es que Contrastemos Las yudubis Hombre El que tenga Mía Mía Que tenga Mía 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 Que no Porque no Correan En una En una En una Lomita Con 40 toneladitas Ahí sí Es que más Suba No, nos gusta más El que más Baje Nos gusta el que más Baje Bogotá Todavía está lejos Sí Todavía está lejos Bogotá No, es que Tenemos que acentarle 16 kilómetros 16 kilómetros No está lejos Ah, no Eso me dice El campo Ahí viene Cuál es el campo Tía Sí, sí Sí Se siente Se siente Que jala Sí, sí Uy Véalo, véalo Véalo Cochino Ay, me lo hice usted Ahí lo aprendí Ahí lo aprendí Me lo aprendí Cuando va girando Usted puede Ya, ya empezaron Fal es como que Es un NPC Más del juego Porque Activa el intermitente Cuando se lanza Bueno, bueno Venga Esperemos 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 Porque venimos Muy rápido Parce Esperemos Esperemos Vale Frene, frene, frene Vaya frenando Yo voy frenando Yo voy frenando Ahí le doy aviso Para que luego no diga Que es que no le aviso Que fue Que aquí Que allá Esperemos ¿Dónde vienen? Pero no cierra el bus Vea, ahí casi cierra el bus Este animal ¿Dónde vienen a todas estas? Sí, ya estamos No hemos ni llegado Al peaje Bueno, no los veo Vengo viendo para atrás Sin nada Ni los A ver Ahí viene Andrea Ahí viene Andrea Y ahí viene Daner Va, pasen ustedes Adelante pues Ah, yo no voy para peaje Igual 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 lo íbamos a esperar Sí, está aquí Igual no se iban a esperar A cien A cien A cien apenas es Pero eso Se dan de treinta Ciento cuarenta Eso mismo Puro ritmo Como un poco Flaxon Ahí va pasando Ahí pasa Ojo, ojo, Andrea Frene Puro hijo de madre Ay, ay, ay Ay, jesucristo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Si le pegas Casi le pegas Ahí le pego el de Coltanques Uy, casi nos vuela aquí a todos Cidse le va a pagar el peaje Venga No, tranquilo perrito Yo tengo plata Ajá, bueno Cidse Ajá Uy, mano Debe ir meterme No, es que me voy Que así se me pague el millón Ah, que puta Qué pena Se tiró Qué man Puesto el carro encima Pa' que no me metiera Dios mío Epa Listo Todos pasamos, ¿no? Sí, obviamente Sí Los que pasaron Se pueden ir temprano No, eso lo sabemos No, eso no lo dudamos No, no, no Pero hay mucho tráfico Va a estar duro, eh Hágalo a ver, Andrea Kodiak versus Kodiak A ver Ni huele madre No, esto no es el piloto Es el piloto Ni huele madre No me vaya a cerrar No me vaya a cerrar O sea, no se meten problemas conmigo Ah No Que dije que yo lo iba a cerrar Por si acaso Por si acaso Oíganla ¿Usted va por el carril de afuera? ¿Qué pasó con Vale? ¿Vale? Yo voy, pa Ya voy Se quedó No, no, no se preocupe, mijo Estaba escuchándole al gato de Cidsey y Andrea Esa mujer Esa mujer le metió chancleta Eso no dejó ni el polvero Oye madre, pero yo no me voy a dejar Aquí no me voy a dejar Ya entramos a Bogotá ¿A mí qué me importa que habíamos entrado a Bogotá? ¿Está todo bien? Chao Ya no, me van a cerrar Ya vamos a llegar Pilas, pilas Ya llegamos Miró un par de polones de metió ¿Qué pasó? Triste Uy, quieto ¿Qué pasó? No, hombre Yo por el carril normal Ah, no, sí Ya, sí, en estos momentos, sí Pero ahorita cuando adelantó Entra Ya no No has un par de polones de metió ¿Eso por dónde va a entrar? ¡Ay, Dios mío, Andrea! ¡Se mata! ¡Dios mío! Yo tenía intermitente, yo no sé. ¡No, pero no ahí en la cara! Yo tenía intermitente. Yo tenía intermitente. El más prudente hoy fue Daner. Sí, sí, sí. Ese hoy está de modo prudente. Venga, ese tal chiquepa, déjeme meter. ¿El más quiere que le demos uno? ¿Van para el concesionario, papá? ¡Marica! ¿Cómo la regresa esa vaina? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, pero daña a Andrea! ¿Qué es que Andrea está para parquear? ¿Quiere cascarle a mi pobre carrosina? ¡Eso es envidia! Le tocó lo más complicado. ¡Ojo, Andrea! Si la ve, es que está que le casca a algunos. ¡Ya lo vi, ya lo vi! Quiere hacerse acreedora de un bellísimo camión. ¡Ojo, hermano! ¡No, hermano! ¿Qué le ocurre de tercia ahí? ¡Pajando! ¡Eh, pero está en el fin! ¡Listo! ¡Está malo! ¡Aparcado, papá! Me dieron 10 de 10 de puntuación en parqueo. ¡Ojo, hermano! ¡Estoy parqueando horrible! ¡Hombre, cómo así hoy el piloto fui yo! ¡No lo sé, lo sé, lo sé! Yo hoy no cerré a nadie. Yo no cerré a nadie. Me porté juicioso. Voy a parqueando. ¿Cuándo ustedes ven que es 6C ser juicioso? Todos los videos. Todos los videos yo soy juicioso. ¡Véala! ¡Véala! ¡Ay, Dios mío! ¡Véala! ¡Ole, me está moviendo! ¿Qué, Andrea? Me quiere enredar. Me quiere enredar. No, no, no. Yo soy un hombre casado. ¡No lo sé! ¡Taner! ¿Qué está haciendo? No, soy carado. Soy inquietecito. Estoy esperando que... Le voy adelante a 6C. Le voy más a 6C. No, no, no. Es que Andrea no le alcanza el parqueado. No, no, no. Ya está bien. ¡Ay, derecho! Oye, a mí me toca meterme a N de medio. Es que... Esa era la cuestión. ¿Tara que lo mete bien? ¡Ay, así como va! ¡Así como va! ¡Así como va! ¡Ya, derecha la derecha! ¡Ender, escala! ¡Ender, escala! ¡Ender, escala! ¡Todo para la izquierda! ¡Todo para la izquierda! ¡Para la derecha! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda, sacia! ¡Eso, eso! ¡Ende,nde,nde! Manténgala, 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 manténgala. ¡Tapa la derecha! ¡Tapa la derecha! ¡Tapa la derecha! ¡Oto tres! ¡Derecho, derecho! ¡Derecho! ¡Ay, ya listo, hombre! ¡Ey! ¡Derecho, derecha! ¡No chupa volante! ¡No chupa volante! ¡No chupa volante! ¡Pare un borracho! ¡El lado, lado de ahí! ¡Este profesional! ¡Véalo, véalo, 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 véalo! ¡Ahí va el profesional! ¡Véalo, véalo, véalo, véalo! ¡Este se da era el mío! ¡Este se da era un profesional! ¡Ve a eso! ¡Uy, uy, uy, vea eso! ¡No, no, no! ¡A qué le va a cascar, vea eso! ¡Té! ¡Ay, papá! ¡Eso fue en bombas! ¡Amigos! ¡Sin más decir! ¡Esta ha sido toda su gran aventura del día de hoy! ¡En realidad, espero les haya gustado el video! ¡No olviden darle like, suscribirse! ¡Activar la campanita de notificaciones! ¡Y nos vemos en el próximo! ¡Chau, chau! ¡Vamos, Máser! ¡Vamos! ¡Vamos!